El sol y el viento son capaces de generar riqueza, bienestar y confort material. Y precisamente por eso, son capaces de proporcionar beneficios a todas las personas y a todas las empresas de un país. Y en la medida en que benefician a la sociedad y a la economía de un país, en este caso de Euskadi, nos permiten avanzar hacia un futuro mejor. Etorkizun, obearen bila, askotan, estabai datu dugu legebiltzarronetan, transizio energetikoa behar dugula. Eta transizio energetiko horretan, energia berristagarriak ezimestikoak dira. Baina, hemen, Euskadi, bi arazo ditugu energia berristagarriekin. Alde batetik, aspalitik, datorkigun atzerapena, gobernuen jarduera faltagatik. Eta bestetik, gure lurrealdean dugun kapazitate mugatua, energia berristagarriak ekoizteko. Zergatik, dugu hain kapazitate mugatua. Ba, alde batetik, Euskia soberan ez dugulako. Eta bestetik, aizea, edonon ez dagoelako. Horreze gatik, modu zentralizatuan, energia berristagarriak ekoizteko, ahalmena murriztuta daukagu. Eta horreze gatik, horreze gatik, energia berristagarriak, era, dezentralizatu gabean, ekoiztea oso interesgarria da. Oso interesgarria da eta gizarteak, energia horiek garatzeko, joera, edonaia, duten, ba, bultzatu behar dugu. Para impulsar as energías descentralizadas, para impulsar as energías limpias distribuidas, es necesario poner as condiciones adecuadas para ello. E a iso se dirige a moción que presentamos hoi. Hay que adecuar el marco legal, hay que establecer un apoyo financiero, y hay que articular un control técnico y administrativo adecuado para permitir, para poner las condiciones para que se desarrolle. El marco legal hasta ahora era sumamente restrictivo. Teníamos ese injusto e indebido impuesto al sol que limitaba, que coartaba cualquier iniciativa en este sentido, pero el Real Decreto 244-2019 sobre autoconsumo eléctrico de alguna manera despeja ese panorama. Por lo tanto, nos queda la cuestión del apoyo financiero. El apoyo financiero mínimo que precisa en este país la inversión privada para avanzar en este sentido. Y ahí las instituciones, obviamente, tienen que implicarse. No estamos hablando de un apoyo financiero desmedido, sino simplemente del mínimo para que complete la rentabilidad creciente que a día de hoy ya tienen las energías limpias en el mercado libre. Y si ponemos las condiciones necesarias y dejamos el protagonismo a la sociedad civil, que a día de hoy ya está actuando en esta materia, a través de cooperativas, a través de proyectos de autoconsumo que ya se están poniendo en marcha, que incluso se ponían en marcha cuando tenían el lastre indebido del impuesto al sol, iremos en la dirección correcta, iremos en la dirección debida, iremos en la dirección que ya nos han marcado otros países. Yo sé que el señor Grajales seguramente no le sorprenderá este gráfico que voy a poner, no es la primera vez que lo pongo. Este es la distribución de las energías limpias distribuidas en Alemania. Más del 50% en manos de particulares. El 40% en manos de particulares, el 11% en manos de baserritarras, el 7% en manos de gobiernos municipales y regionales y el 9% en manos de industrias y comercios. Es decir, el 70% de la energía solar que se produce hoy en día en Alemania es de modo distribuido. Pero además, cuando hablamos de protagonismo de la sociedad civil, tenemos que tener claro una figura que nos viene ya del ámbito europeo, que son las comunidades ciudadanas de energía. Unas comunidades ciudadanas que se han aprobado por una directiva que entró en vigor en junio de este año y que tendrá que ser traspuesta antes de finales del año 2020 por el Gobierno de España. Las comunidades ciudadanas de energía son asociaciones, son cooperativas, son organizaciones sin ánimo de lucro, que están orientadas al valor más que a la rentabilidad, que son redes controladas por miembros locales dedicadas a la generación distribuida de energía y que realizan actividades de gestor de red, de suministrador o de agregador a nivel local. Es decir, que van a modificar el panorama de cómo entendemos no solamente la producción de la energía, sino cómo se distribuye esa energía hasta los puntos de consumo. Y las ventajas de las comunidades ciudadanas de energía, igual que de la producción de energía descentralizada, es hoy en día la mejor alternativa para el insostenible sistema energético actual. Beraz, eta horreza batik, benetako, gaurko ereduaren, gaurko ereduaren benetako alternativa direnez, energía zentralizatu gabeak iraunkorrak eta sostenigarriak dira ingurumenaren aldetik eta ekonomikoki justuak direla. Dira, haberaztasuna banatzeko tresna egokiak direlako eta porbeziari aurre egiteko aukera ezin obea direlako. Horreza batik, gure emozioa aurkesten dugu gaur, guztion adostasuna bilatzeko gaionetan eta espero dugu talde guztien babesa izango dugula. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bezerraia una. El último informe de seguimiento de la Estrategia Energética 2030 dice claramente, los indicadores se encuentran muy lejos de las metas que se han establecido para el año 2030. No podemos estar esperando a que el Gobierno impulse grandes instalaciones centralizadas que, por otra parte, como ya he dicho, tienen un potencial limitado en el país. Y, por lo tanto, cuando nos vienen avances de Europa, y en esto coincido con la señora López de Ocariz, lo suyo es transponer esos avances lo antes posible. Y, por lo tanto, al primer punto que usted propone como enmienda de adición, nuestro grupo lo va a apoyar sin duda. No podemos esperar a diciembre de 2020 en esta cuestión. Admito que en mi discurso inicial he mencionado solamente el sol y el viento y que hay otras energías renovables que tienen potencial, pero bien es cierto que estas son las que han alcanzado un nivel de madurez a nivel económico y financiero y en cuanto a explotación. Usted propone una adicional, que es la biomasa, que, sin embargo, desde nuestro punto de vista requiere una reflexión adicional. Es cierto que es una energía renovable, es cierto que en Euskadi puede ser una energía kilómetro cero, pero también es verdad que no siempre es una energía sostenible en función de cómo sea la explotación y demás. Y luego ya ligarlo a cuestiones como la limpieza de los montes o el riesgo de incendios, pues, desde nuestro punto de vista, ya es más cuestionable. Eso no quiere decir que estemos en contra, sino que yo le animo a que ese debate lo tengamos de forma diferenciada porque creo que requiere más matizaciones que el sol y el viento y, por lo tanto, a esa cuestión nos ascendremos, pero, como digo, no estamos en contra. Yo lamento que el señor Otero, con la cantidad de veces que hemos desarrollado iniciativas conjuntas, vea en esta iniciativa una intención de hacer greenwashing junto con el Gobierno. Es cierto que esta iniciativa no tiene objetivos ni tiene plazos y que no era ese el objeto de esta iniciativa. Nosotros nos la planteamos viendo el greenwashing que había hecho la señora Tapia. En nuestra interpelación, efectivamente, lo que nos propusimos fue una declaración exclusivamente sobre la energía descentralizada que diferenciase lo que la señora Tapia había mezclado unas cosas con las otras. Lo que no le acepto es que diga que es nuestro grupo quien hace greenwashing junto con el Gobierno. No puede ser que todo lo que impulsen los demás lleve a la melancolía y lo que impulse uno sea impulso auténtico y verdadero. Porque yo no sé si usted tiene melancolía o no de cómo está yendo el Pacto Vasco sobre la Energía que le compró el Gobierno en la primavera pasada. A mí me lleva bastante melancolía y fuimos muy críticos con ese pacto. Dijimos que era muy difícil obligar a que el Gobierno cambiase su estrategia a través de un comité de personas expertas. Pero precisamente porque ese comité de personas expertas es quien tiene que poner los objetivos, por eso en esta moción no se mencionan objetivos. Por no pisar el trabajo de las personas expertas y por no dejar en evidencia lo mal que está funcionando ese Pacto Vasco de la Energía. Los motivos, lo voy a decir aquí expresamente, los motivos por los que se presenta esta moción es que en la primavera pasada cambia el marco normativo tras el cual el Gobierno se había estado escudando hasta la fecha. Y es que no potenciaban el autoconsumo eléctrico porque decían que la normativa no lo permitía. Se escudaban una y otra vez en esa cuestión. Pues bien, en primavera cambia el marco normativo. Ya no hay obstáculos para desarrollar el autoconsumo. Y encima, en junio, se desarrolla la directiva de las Comunidades Ciudadanas de la Energía. Por lo tanto, nuestro grupo vio la oportunidad honesta, posiblemente discutible, y eso no se lo voy a quitar, de presentar una interpelación y a la vista de la respuesta de la señora Tapia, una moción. Una moción presentada sin ningún otro objetivo oculto y mucho menos presupuestario que el de vencer las excusas que nuestro grupo entiende que hasta ahora ha presentado el Gobierno para desarrollar la energía distribuida. ¿Que nos equivocamos o no? Bueno, pues el tiempo lo dirá. Igual que el tiempo dirá si usted se equivocó o no al firmar el Pacto Vasco de la Energía. Desde luego, nuestro grupo, aun viendo las dificultades, seguirá impulsando el Pacto Vasco de la Energía, seguirá impulsando mociones como estas, y cuando lo veamos oportuno, meteremos mociones con plazos y objetivos concretos que vinculen más al Gobierno. Ahora creíamos que era la oportunidad de hacer una declaración conjunta que de alguna manera vincule a los grupos del Gobierno en el desarrollo de unas energías que desde nuestro punto de vista, en este caso la energía distribuida, tiene mucho futuro y sobre todo lo tiene de la mano de la sociedad civil. Y en eso estaremos. Es que recasco.